Música De la necesidad de formar al automovilista en materia de seguridad vial, nace la Escuela CEA de Conducción Integral y Seguridad Vial, que ayuda a mejorar los conocimientos de los conductores con una formación amena, interesante y entretenida. Paco Costas es su director y uno de los más relevantes expertos en seguridad vial de España. Elaboramos programas especiales adaptados a las necesidades de cada empresa o colectivo, con el objetivo de mejorar las técnicas de conducción y evitar riesgos. Todo ello sin olvidarnos de los más pequeños, a los que inculcamos los valores de la seguridad vial de forma amena y divertida, a través de los planes formativos que la Escuela Infantil de Seguridad Vial CEA dirige a niños y niñas de 3 a 13 años. Con los cursos de la Escuela CEA de Conducción Integral y Seguridad Vial, el alumno aprende a controlar el automóvil desde la teórica, basada en las reacciones y fuerzas que inciden sobre el vehículo y los conceptos básicos de la seguridad vial, hasta la práctica, realizando pruebas muy variadas, bajo la supervisión de expertos instructores. En un curso de conducción segura, el alumno realiza prácticas de slalom, frenada con y sin ABS, control de subviraje y sobreviraje, conocimientos prácticos de la posición del conductor, trazado correcto de curvas de diferentes radios, cómo actuar en situaciones de emergencia y simulador de vuelco, entre otras técnicas. Todas las prácticas se enfocan a realizar y mecanizar hábitos que inciden sobre la capacidad de reacción y anticipación ante cualquier imprevisto. Dentro del curso de Conducción Dinámica 4x4, encontrará los mejores profesionales que le enseñarán a superar cualquier situación y controlar la técnica de la conducción de un 4x4. Ascenso y descenso de pendientes, inclinación lateral, conducción en terreno pedregoso, conducción en barro, vadeo de ríos o charcos profundos, suspensión en zanjas, rescate de vehículos y conducción adaptada a nieve, arena y asfalto. En CEA también nos preocupamos por el medio ambiente. Por ello, hemos programado cursos de ecoconducción, especialmente dirigidos a fomentar aquellas actitudes del conductor que contribuyen a rebajar tanto la contaminación ambiental como acústica. Un nuevo estilo de conducción basado en sencillas técnicas cuya aplicación conlleva ahorro de carburante, reducción de las emisiones de CO2, aumento de confort en el vehículo, ahorro en costes de mantenimiento y aumento de la seguridad en la conducción. En los cursos de conducción preventiva se muestran técnicas capaces de desarrollar hábitos más seguros en la conducción. El conductor aprende a anticiparse y detectar las situaciones de riesgo con tiempo. Solo de esta manera se puede tomar la decisión más segura. Aumente la formación de sus empleados o sorprenda a sus amigos con un original regalo. Un curso en la Escuela CEA de Conducción Integral y Seguridad Dialog. ¡Gracias!